El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Edwin Mejía, afirmó este lunes que el Ministerio Público debe ser incluido en una reforma. La reforma, por el tema que atraviesa el país en cuanto a la seguridad ciudadana, nunca hablamos de reforma en el Ministerio Público. Hay que reformar el Ministerio Público, señores, también. El legislador aseguró que pese a que la policía pone a los delincuentes en manos del Ministerio Público, el ente judicial los deja en libertad. La policía a veces suele hacer su trabajo y entregan a los delincuentes entre el Ministerio Público y el Ministerio Público los suelta. Y alegan que por falta de pruebas, no, mentira, todos sabemos aquí en la República Dominicana cómo se está manejando eso. Entonces esta reforma policial también debe de alcanzar al Ministerio Público. Con respecto a esto, el diputado señaló que estuvo haciendo un levantamiento en Jarabacoa, en el cual se sometió a más de 20 casos de diferentes delitos. Sin embargo, estos no duraron nada porque el Ministerio Público los liberó. Yo estuve haciendo un levantamiento en el cuartel de Jarabacoa, donde me dice el comandante de ese destacamento que sometió aproximadamente 22 casos de personas que han sido apresadas con posesión de drogas y armas de fuegos ilegales y ni bien lo llevan al Ministerio Público cuando lo suelta. Aparentemente en el Ministerio Público también hay una alta corrupción.